La programación en Cantabria comenzará el 17 de septiembre en el Castillo Faro de Casturriales con el espectáculo de danza contemporánea Los Perros de la formación Navarra LED Silhoueta y fendelizará el 20 de octubre en San Vicente de la Barquera en el Auditorio Municipal de Alín Pustamante de la mano de los asturianos Saltantes Teatro, que presentarán la obra de terror psicológico de culto Miseri. Para ocho de las funciones programadas el acceso es libre hasta completar el aforo, mientras que para las cuatro restantes el precio de las entradas es de 1, 5 o 7 euros. Les decía que Camino Escena Norte nos permite conocer el talento de compañías de artes escénicas de otras comunidades autónomas en Cantabria, pero que también posibilita compartir el talento cántabro fuera de nuestras fronteras. Y es que este año serán de nuevo tres compañías cántabras las que harán llegar el buen hacer de la escena de nuestra región al público gallego, asturiano, vasco y navarro. Abrebo Teatro representará Lier en las catedrales, en las localidades de Melide, Galicia, Rivadeo, Galicia, Mieres de Calcamín, Asturias y Azaga, Navarra. Malaba Circo Producciones Artísticas llevará su montaje Circus Magnificus hasta Portomarín, Galicia, Vegadeo, Asturias, Mutricu, País Vasco y Aburen, País Vasco. Y María Paula Dance y Performance pondrá en escena fronterizas en Santeo de Compostela, Posada de Llanera, Asturias, Oviedo y Cizur Mayor, Navarra. Estas tres compañías de reconocida trayectoria representarán a Cantabria en esta quinta edición de Camino Estenar Norte. Son las encargadas de poner en valor fuera de las fronteras de nuestra comunidad autónoma el enorme talento creador y artístico que tenemos aquí en nuestra región. Por tanto, se encargarán de llevar el nombre de Cantabria y la mejor representación de sus artes escénicas por todo el norte de España. Este es un proyecto de intercambio cultural entre compañías de artes escénicas, Cantabria, Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra, de salida del talento cántabro hacia fuera de la comunidad autónoma, pero también de ese talento de la propia comunidad. Estamos convencidos de que nuestras compañías contarán con el respaldo y el apoyo del público en sus respectivos periplos por Galicia, Asturias, el País Vasco y Navarra, al igual que las compañías que nos visitarán recibirán el calor y el aplauso de nuestro público. Iniciativas como Camino Estenar Norte nacieron para promover el intercambio cultural a través de las artes escénicas y de ese gran elemento que tenemos en Copún, que compartimos y que nos une como es el Camino de Santiago del Norte. Y su apoyo e incluso desde las organizaciones públicas nos permite hacer las artes escénicas accesibles para localidades y municipios que en ocasiones no tienen fácil el acceso a que lleguen hasta sus lugares de origen este tipo de espectáculos o en definitiva la cultura en general. Y antes de pasarle la palabra a Patricia Cercas para que les ofrezca, entre otras cuestiones, el detalle de la programación, me gustaría compartir con ustedes este vídeo sobre el que es y representa esta quinta edición de Caminos de la Norte. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con el subidón del vídeo empiezo a hablar. Muchas gracias, Tono, por estar aquí, por apoyar a Caminos de Estén al Norte. Muchas gracias a vosotros por venir a cubrir la noticia. Desde ACPAY estamos muy contentos de poder celebrar la quinta edición de Caminos de Estén al Norte. Cinco años en los que el proyecto crece y sigue creciendo cómo son las artes escénicas que están vivas y esto es lo que pasa con nuestro proyecto, que está vivo. Aparte de las asociaciones que siempre nos han acompañado y con las que iniciamos este proyecto, que son Escena Galega, Escena Asturias y Esquena, este año tenemos el honor de dar la bienvenida a ESNA, a la comunidad de Navarra que se ha querido unir también a este proyecto. ¿Para nosotros qué significa? Pues bueno, que lo estamos haciendo bien, que es un proyecto que no solamente en nuestras comunidades está cogiendo peso, está cogiendo fama, sino que también fuera de nuestras comunidades se está hablando de Caminos de Estén al Norte y la gente quiere participar en Caminos de Estén al Norte. Hay más comunidades también que nos están preguntando, que quieren entrar. Vamos poquito a poco, este año como os he dicho entra a Navarra con nosotros de compañeros, pero espero que en la sexta edición os pueda anunciar que hay otras comunidades que se han unido a nuestro camino, a seguir caminando con nosotros. Bien, yo creo que Tono ha resumido muy bien un poco todo lo que va a ser esta quinta edición de Caminos de Estén al Norte. Voy a intentar dar unas pinceladas un poco más personales, ya que este año hablo como representante de ACPAE, de la Asociación de Compañías de Artes Esténicas para Cantabria. Lo primero de todo es dar la enhorabuena a las tres compañías que han sido seleccionadas este año. Os recuerdo que la selección de compañías son por comisiones externas de las cinco comunidades. Este año la Comunidad del País Vasco ha seleccionado a las compañías que van a participar en el itinerario y son Abrego Teatro, una compañía reconocida ya en nuestra comunidad de hace muchísimos años. Van a estar con Líar en las Catedrales, que es un homenaje a nuestro querido José Hierro por su centenario del nacimiento del año pasado. Tenemos también a Malagra Circo Producciones Artísticas con su montaje de Circus Magníficos. Y tenemos también a Maripaula Dance y Performance. Maripaula, estoy contenta de anunciarlo, que pertenece este año a Camino Escena del Norte porque ha entrado como nueva socia también a Cepay, a nuestra asociación, y nos hace mucha ilusión que nuevas socias puedan participar también en Camino Escena del Norte. Eso quiere decir que no solamente Camino Escena del Norte, sino que a Cepay también va cogiendo peso y también va cogiendo importancia en nuestra comunidad, que un poco es nuestro objetivo también. Tenemos varias novedades. Voy a ellas. Una de las novedades es mirando las constelaciones. Mirando las constelaciones realmente es un apartado que hemos añadido a la web, que os invito a todos a que la visitéis, la web de Camino Escena del Norte, porque ahí tenéis toda la información y sobre todo creo que es una herramienta muy útil para el público para que pueda estar informada de todas las actividades que se van haciendo a lo largo del 17 de septiembre al 22 de octubre, que es cuando se va a realizar todas nuestras actividades y nuestra programación. Mirando constelaciones es un mapeo de las sedes en las que habrá actividades para centrar la atención en la importancia de estos espacios, escénicos o no, como espacios de encuentro, sociabilización, extra historia de las localidades, más allá de su gran patrimonial arquitectónico. Os resumo. Mirando las constelaciones es una pestaña de la página web en la que si pinchamos vamos a tener información de absolutamente todos los espacios que participan en Camino Escena del Norte. Por ejemplo, ya que nos acompaña aquí Elena de Castro Riales, muchas gracias, que es uno de los espacios que nos acompaña hoy a la rueda de prensa, gracias por apoyarnos. Si pinchamos podemos ver Castro y podemos ver el faro, dónde se van a hacer los espacios, qué funciones va a haber allí, qué días, qué horarios, si va a haber actividades, las mediaciones, etcétera, qué se va a hacer allí. Es una pestaña que hemos querido implementar como novedad porque nos parece muy importante. Tenemos también otra novedad que se llama Senderos, que es una red de colaboración con proyectos locales. Este año hemos empezado a participar con Daces y Son en Asturias, con el FIOT de Carballo y con Video Art en Álava. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues, por supuesto, ampliarlo y poder participar en uno de estos proyectos que ya están instalados en las comunidades. Nos gustaría el año que viene poder participar en concreto en Mujeres y Cultura, que es un proyecto de aquí de Cantabria. Y tenemos otra novedad, que es el catálogo de espectáculos recomendados. Creemos que este catálogo es muy importante porque, al final, para nosotros, Camino Estena Norte, cuando se ideó, como todos sabéis, era una necesidad que teníamos las compañías del norte de relacionarnos, de conocernos y de movernos. En concreto, la comunidad de Cantabria es una comunidad muy pequeña en la cual necesitamos las compañías de artes escénicas salir. Muchas veces, los programadores tienen tal cúmulo de ofertas que muchas veces no son capaces de llegar a todas. Al final, ¿qué hacen? Tiran de las compañías locales, que son un poco las que conocen, las que tienen cercanas, o tiran también de las grandes compañías o los grandes nombres, como pueden ser los que hay en Madrid o en Cataluña. ¿Qué pasa con Camino Estena Norte? Que hemos querido romper un poco esa inercia y veíamos la necesidad también de compañías, tipo las que puede haber en Cantabria, tuvieran una oferta mucho mayor y pudiéramos actuar en comunidades cercanas, en las cuales muchas veces nos es difícil llegar. Creo que con Camino Estena Norte lo hemos conseguido, creo que estos cinco años en los que el público, tanto en la comunidad de Cantabria como las compañías cántabras que actuamos fuera, nos apoyan, las funciones se llenan, los programadores hacen que conozcan nuestras compañías, hacen que conozcan las artes escénicas de Cantabria y el público también hace que las compañías de Cantabria se conozcan, vean una obra nuestra, les guste y luego puedan preguntarse de oye, ¿qué pasa con esta compañía de Cantabria? Que la vi en este sitio y no ha vuelto. Creo que eso lo hemos conseguido. Estamos muy orgullosos de este proyecto, entre otras cosas, por eso. Y este catálogo de espectáculos recomendados va un poco por eso. Veíamos esa necesidad de llegar a los programadores, de que los programadores nos siguieran conociendo. Entonces, las obras de teatro, las performances que han sido elegidas para Camino Estena Norte están reflejadas en un catálogo de espectáculos recomendados por Camino Estena Norte y eso va a llegar a los diferentes teatros, a los diferentes espacios escénicos en donde se pueda programar. De tal manera que si un programador fuera de Cantabria no sabe muy bien o necesita algún espectáculo en concreto, va a tirar de ese catálogo recomendado y entre otras va a ver nuestros espectáculos de Cantabria. Bien, yo creo que estas son un poco las novedades. Tenemos otra novedad que para mí personalmente es muy importante y es la colaboración que tenemos con la Asociación Tebeo, que es la Asociación de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud a nivel nacional. Camino Estena Norte, como sabéis, no solamente programa espectáculos para adultos, para calle, nuevo circo, nuevos movimientos, performance, artes escénicas, teatro, etcétera, sino que da mucha importancia también a la programación para la infancia y para el público familiar. Desde Tebeo se ha valorado muchísimo esa programación y se ha querido colaborar con ellos para asesorarles y para respaldarles para ese público de ahora, ese público importante que son los niños y las niñas y que creemos que hay que cuidar. Desde Tebeo se ha asesorado a hacer talleres para estos niños y estas niñas. Ya sabéis que uno de los puntos fuertes de Camino Estena Norte no solamente es itinerario y constelaciones, que son las funciones así en sí, sino también es camino expandido. Entre las que está la mediación, los talleres y los coloquios posteriores. Tebeo va a participar también en eso, es decir, en los talleres que va a haber, que va a haber anterior a los espectáculos para la infancia y a los coloquios posteriores. Estaba buscando en concreto, pero tengo tantas hojas que me he perdido, en concreto quería contaros los talleres y mediaciones que hay en concreto en Cantabria sobre eso. No sé, Nerea, si me puedes... Aquí en el palacio está... Crisálida. Crisálida, eso mismo, el taller, y tenemos también el de... En Norejo, tenemos también un... No, un coloquio... No, un coloquio... Solo del palacio. Solo del palacio. Solo del palacio. En el casillo de los espacios. Vale, vale. Pues aquí en concreto vamos a tener el taller de Crisálida en el palacio de festivales. No sé si me dejo algo más. Muchísima información, como veis. Y cruces, es verdad, que tengo aquí ya a nuestras compañías, a nuestra compañera Estena Miriña, que tenemos también en Cantabria el proyecto, ya sabéis que otro de las ramas, o otro de los caminos, que... del camino Estena Norte es Cruces, que voy a decirlo exactamente... Vale, que es una estancia de creación artística entre la compañía de Estena Miriñaque y la gallega Osnáufragos Teatro, para investigar en torno a una instalación espectáculo inmersivo para bebés dentro del Meeting Baby que realiza Estena Miriñaque todos los años. Este periodo de trabajo va a ser del 18 al 22 de septiembre y del 28 al 30 de noviembre. Nada, resaltar, como ha dicho Tono, que el 17 de septiembre en Casturdiales con los perros se va a iniciar este itinerario de constelaciones y que terminará el 20 de octubre en San Vicente de la Barquera con Miserie, Asturianos. Muy bueno. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Algunos espectadores es tuve una pasada? ¿Qué miras a no? Patricia, o alguno, porque como esto es una... Sobre el teatro tenemos apuntadores en todos los sitios. ¿Cuántos espectadores hubo el año pasado? Nerea, ¿tienes nuestra coordinadora? Nerea, ¿tienes unos datos? Sí. ¿De cuántos espectadores...? ¿El año pasado en Cantabria? A ver, el año pasado en Cantabria tuvimos un nuevo espectáculo en Cantabria y te lo voy a decir un poco grueso modo, ¿eh? En torno a 1.800 o algo así. ¿Cuáles son las expectativas que hay más o menos para este nuevo año? En cuanto a espectadores, el cliente, ¿expectativas pueden tener? ¿Ha aumentado los precios y demás? A ver, ¿qué expectativas puede haber? Hombre, sigue creciendo. ¿Qué quiero decir? Mira, fíjate, desde 9 que había el año pasado está 12. Pensad que de todas las sedes, nosotros, en primera edición de Campeón de Escena Norte, empezó habiendo 27 sedes. Este año estamos en 57. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el público está creciendo, sino que también las sedes, los ayuntamientos, están conociendo el proyecto y se están queriendo incorporar también a Campeón de Escena Norte. O sea que eso es muy importante. ¿Qué quiero decir? El apoyo, fíjate, de casi 60 ayuntamientos en las cinco comunidades, creo que es a resaltar. De todas maneras, yo veis y apuntaría que, hombre, evidentemente es importante que el público responda, no solamente en este tipo de cuestiones en torno al teatro, a los espectáculos, es que es importante que responda en las librerías, comprando libros, asistiendo a exposiciones, etc. Pero no nos podemos dejar llevar por ese tipo de números. Es decir, yo creo que sí, en este caso, escena norte es importante, no es porque vayan 5.000, 10.000, que sería maravilloso, pero pues en un ente, obviamente hay que ver cuánto más espectador es mejor, sino por el proyecto en sí. Y, por ejemplo, muchas veces hemos asistido a ese tipo de contabilidad en exposiciones, por ejemplo, es que han venido y quizás la exposición no tuviese una enorme calidad. Y a veces es importante que, aunque no vaya muchísima gente, la exposición, la obra, el libro, etc., es importante que exista, que se produza y que la gente, los interesados, lo puedan acceder a ello. A mí me parece que es absolutamente necesario que, por ejemplo, el teatro llegue a todos los lugares de los que hemos mencionado. Que van muchísimas personas, pero maravilloso, para eso lo hacemos. Que van menos personas, esperemos que no. Bueno, yo creo que lo importante es que vayan y se ofreca el teatro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, de todas maneras, sí que es de toque, que yo creo que como es un circuito creado y diseñado por las asociaciones, que somos un poco las que estamos ahí día y día, pico y pala, y vamos también a hacer las necesidades o las carencias que tiene a veces este sector, quiero resaltar que es un proyecto que cuida muchísimo al público. Y creo que eso el público nos lo hace saber. Porque vuelvo al mismo, no solamente es una, no sé, unas funciones sin más, sino que pensar que hay talleres previos, que hay también coloquios, que hay encuentros con el público. Entonces, yo creo que eso también hace que año a año el público siga asistiendo porque se siente a gusto, se siente querido y entonces, cuando vuelve a ver que hay otra edición de Camino Escena Norte, sabe que eso tiene calidad, sabe que se lo va a pasar bien y vuelve al año siguiente. ¿Teniendo en cuenta que son cinco comunidades autónomas y tres lenguas, las representaciones sobre todo siempre están en el campo? Pues mira, nosotros en ese sentido siempre hemos tenido claro que precisamente queremos mostrar nuestra cultura y mostrar también nuestros lenguajes, nuestra lengua materna. Entonces, no es necesario, simplemente. Sí que es cierto que algunas veces se han mostrado obras de teatro en Galicia, en Vasco y se han recibido muy bien, por ejemplo. Entonces, bueno, en las obras de teatro lógicamente en las que no haya mucho texto y lógicamente pueda seguir el hilo argumental, nosotros estamos abiertos a que se represente en la lengua materna. Creo que es lo rico de nuestra cultura. Aunque la lengua materna tendría que ser de español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!